Y bueno, tenemos que hablar lo que comenzamos diciendo al principio del programa de la abstención. La abstención realmente fue la ganadora en las elecciones del condado de Miami-Dade. Durante el martes 23 de agosto se llevaron a cabo las elecciones, tal y como ya se había anunciado para decidir los candidatos a cargos específicos, pero de acuerdo a los resultados que se han conocido hasta el momento, la mayoría no salió a ejercer su derecho, lamentablemente. Cuando se realizan procesos electorales, la clave es que todos participen por el candidato de su preferencia, ya que el no acudir perjudica mucho más a los postulantes. Definitivamente los grandes perdedores en esta oportunidad fueron los ciudadanos, ya que por la falta de voluntad ganó la abstención. Un gran número de los que decidieron ejercer su derecho lo hizo por medio de boletas ausentes. Y se estima que la abstención, Sergio, mira esto, esto fue un índice altísimo, fue del 81.49%, la abstención aproximadamente. Así que, pues, los que perdemos somos nosotros, si no salimos a votar, si no ejercemos nuestro derecho, y en últimas terminan quedándose los mismos con las mismas, sin todo el pueblo, no sale a votar. Entonces después no se queje. Obviamente, quien quedó así también como que, bueno, quien realmente perdió la elección fue Sofía Lacayo, y no se detendrá hasta lograr su objetivo. Esto es lo que dijo él. Bueno, como la mujer luchadora aguerrida latina, por excelencia, que es. Así mismo, está junto con... Tuvo también la interesa de salir, mira, vestida de rojo, muy guapa, por cierto, ahí con su familia, junto a su esposo Nelson Rubio, pues, a declarar que efectivamente aceptar la derrota. Habían personas que estaban allí de su campaña, voluntarios también que trabajaron muy arduamente, que estaban llorando, estaban lagrimeando, porque obviamente, pues, es un trabajo muy arduo y muy duro. Y, pues, a la final, lamentablemente, la abstención fue la que ganó. Y ella, sin embargo, dijo, miren, no lloren ustedes, que yo que soy la líder, no estoy llorando. Sí. O sea, ella va a continuar con esa lucha. Ella va a continuar. Bueno, obviamente reconoció la noche, de anoche, del 23, que lamentablemente no alcanzó el objetivo. Y uno de los factores principales fue la falta de participación, lo que venís diciendo, boletas ausentes, una abstención del casi 81.5% de abstención. Mira, ahí podemos ver el comienzo de su discurso, junto, como ya lo dijiste, con su esposo Nelson Rubio y su familia. Casi 82% de cifra que refleja a quienes no salieron a votar, señora. Sin embargo, con el optimismo y la fuerza que la caracteriza, agradeció a todos los que trabajaron con ella durante estos seis meses de campaña, resaltando en especial el apoyo que recibió por parte de su familia, quienes estuvieron con ella durante toda la jornada electoral y han sido pieza clave en su carrera. De acuerdo con sus principios, decidió hablarle con total sinceridad a su equipo y a todos los que apostaban a ella debido a la transparencia que a ella la define. Hicimos un gran trabajo. El mundo es de los valientes y yo soy una persona valiente, de convicción, y no me detendré hasta lograr mis objetivos. Esto aclaró que estaba en esta oportunidad. El que perdió fue el pueblo, dijo, por no tener cultura de voto. No salieron a votar y son ellos quienes quieren, obviamente, seguir con la misma corrupción. El pueblo quiere seguir con los mismos políticos dictadores de hace 20 años y lamentablemente no podemos hacer la diferencia. Vamos a escuchar un pedacito de lo que ella dijo anoche. Absoluto. Están esperando los resultados finales, pero hemos perdido. Entonces, no quisiera darles una esperanza en la cual no vamos a contar con un triunfo, porque hay una diferencia bastante marcada con las boletas ausentes. Entonces, como todos me conocerán, o los pocos que me conocen, los que trabajaron hoy por primera vez para mí, les agradezco que estuvimos aquí desde las 5 de la mañana trabajando muy fuertemente. Pero, para los otros que ya me conocen con mucho tiempo, saben de que soy una persona muy trabajadora, muy honesta, muy transparente, y no quisiera crear falsas expectativas. Así es que, creo que hice un gran trabajo. Hicimos un gran trabajo. Como dicen verdad las personas, el mundo es de los valientes. Y yo soy una persona valiente, soy una persona de convicción, y no voy a detenerme hasta lograr mis objetivos. Lo único que sí les puedo decir es que si yo soy su líder y no lloro, no tienen por qué estar tristes. Lo más importante es que si yo lo he dicho, el que perdió fue el pueblo. Así mismo, bueno, aunque sus raíces son de Nicaragua, Sofía Lacayo se siente agradecida con toda la comunidad cubana, la comunidad venezolana, los colombianos, y a todos los que la apoyaron y acompañaron y creyeron en ella. A su juicio, al juicio de Sofía, de este proceso, todos obtuvieron un aprendizaje. Por esta razón se siente feliz y sin avergonzarse de nada. Estas fueron las palabras de Sofía Lacayo. Ayer, al históricamente aceptar la derrota por esta contienda, este rifirrafe que había con respecto al Distrito 12, aquí en Miami-Dade, Natalia.